Este es el segundo video que estoy haciendo aquí con dos buenos amigos Y el primer video, Cris lo mandó al carajo Fue, 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 una desgracia Vaya un masivo en la vida Ojo, menos mal no estamos grabando esto Buenas noches, bienvenidos a Mejorando la Web Internet en China no funciona para nada Aprovechando que estuvimos en el WordCamp Es uno de los shows que en el Estamos de vuelta aquí en Silicon Valley Estamos en este momento Buenas tardes, bienvenidos a la web Google ha cambiado dos veces ¿Cuántos fines recibes? Estamos transmitiendo en movimiento Gracias a la maravilla del 3G Hasta paredes Que le llama Nai Chung Esta es una calle normalita del centro Y eran excelentes las charlas Muchas gracias Pablo Muy buenas tardes tengan todos Buenas tardes ¿No es lo peor de la varicena? No son tan bonitas Nadie me está escuchando Bienvenidos a Mejorando la Web Estamos aquí en el momento California Todo el norte de California Gracias a toda esta gente Bienvenidos a Mejorando la Haga de Platis Bienvenidos a Mejorando la Haga de Platis Nada, hasta pronto Adiós